Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Viendo Cine Vamos a hablar de 5 películas de terror de hace mucho tiempo, de ahora o de mucho después No me enteres, bienvenidos Bueno, vamos a hablar de 5 películas de horror para esta noche o para mañana por la noche Que puedes ver estas películas después de Halloween Entonces vamos a empezar con este top de 5 películas Entonces comencemos Con número 5 encontramos la película Demonios 1 y 2 o Daimonios Estas películas tratan sobre sucesos que pasan continuos La primera, sucede que van a un cine y ese tipo de cosas Donde estas personas son seleccionadas Es muy extraño, un ciego, unas prostitutas, un tipo que maneja estas prostitutas Y un grupo de amigos En el lugar, pues, pasan un montón de cosas Porque una de esas prostitutas coge la máscara, se la pone, se juega con ella y se raspa con ella No sabemos esta máscara de donde salió ni nada por el estilo Sino que va sucediendo un montón de cosas muy extrañas dentro de la película Esta mujer se transforma en un demonio e infecta a toda la gente Todo sucede dentro del cinema y bueno, llega a su final En la segunda, cuentan cosas de lo que pasó en esas épocas cuando hubo lo de los demonios Y los eliminaron supuestamente Los muchachos, unos muchachos, perdón Se encuentran en un cinema donde suceden todos estos hechos Encuentran a uno de estos Uno de ellos se raspa con este demonio Y nuevamente sucede otra vez esta placa Otra vez sucede lo mismo Pero esta vez en una fiesta, en un apartamento Y luego se trasladan a otro lugar Estas películas son muy interesantes de ver Tienen una temática súper extraña Habla sobre un grupo de personas que va a rescatar a una persona Que es el gabinete de los Estados Unidos Un representante de Estados Unidos para Latinoamericanos Sin que pedazo dicen el pueblo Es súper extraña Esta película es súper interesante Porque de la serie de películas de Depredador Esta es la más importante ¿Por qué? Porque es la que fundamenta quién es el Depredador Entonces vamos viendo la casa de este Depredador Y es súper extraordinario Esta película En el puesto En el número 13 encontramos la película El stream Donde Freddy Krueger Este personaje que es muy famoso Mata varias personas Bueno, en los sueños Esta saga de películas son muy buenas Hasta la séptima Que es ya cuando el muere Y la octava pues es una película Hablando de la primera actriz Que hizo la primera película Y es súper extraordinario Estas películas En el puesto número 2 encontramos Los muertos vivientes Este es el remake De la anterior De los 70 Que habla sobre Lo mismo Donde las personas De un pueblo Van a un centro comercial Muy normal Muy cotidiano Pero se sabe Que hay una enfermedad Que se está propagando Por todo el pueblo Y por todo el mundo Donde las personas mueren Y revive Supremamente extraño Este suceso Y el pueblo El repuesto En el otro número En la otra película La profecía Estas películas De los 60 A los 80 Desde llegando A los 90 Son películas Supremamente Extraordinares Hablan sobre un niño Que es el anticristo Que durante cada película Ha cambiado su forma de ser Al principio Es un Supremamente malvado Y bueno Van pasando un montón de cosas Y bueno Los voy a tirar al final De la saga Bueno Ya Esto es Viendo Cine Nos vemos en la próxima oportunidad De The Like Que se maneja actualmente El Facebook El Twitter No lo se maneja muy bien Entonces estoy en proceso de eso Y bueno Hemos vuelto pues A un Progresivo Progresivos episodios La otra semana Saldrá Hero Se los prometo Y ya Como siempre Al final de este video Pues todos los videos anteriores Muchas gracias por vernos Estos viendo Cine En una próxima oportunidad Bye bye